Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una clasicita más el día de hoy, espero que todos estén muy muy bien, como ya saben, pues ya empezó este mes de diciembre, por eso igual ya vieron en el salón que se cambió todo, en la escuelita, la decoración, también nuestros fondos a partir de ahora serán respectivos a navidad y por eso ven aquí una que otra decoración igual navideña, recordemos lo que hablamos en el salón que tenemos que portarnos bien, hacer todas nuestras actividades porque si no Santa Claus no nos va a poder dejar nada en nuestro arbolito, acuérdense que ya hablamos más a detalle en eso y que él nos ve en todos lados, así que creo que todos quieren regalitos, todos quieren que les traiga algo Santa, pero para eso tenemos que realizar bien bien nuestras tareas, así que vamos a empezar el día de hoy y hoy conoceremos un número, hoy veremos un nuevo número, pero también estaremos recordando todos los vistos en clases anteriores, porque es muy importante no solamente ir incorporando nuevos y nuevos conocimientos, y no olvidarnos de todo lo que nosotros ya teníamos, ok, así que vamos a iniciar con esa clase del día de hoy, se están incorporando nuestros compañeros, permítanme les doy acceso y para esto chicos, primero vamos a saludarnos, vamos a darnos los buenos días, así que todos, todos enciendan sus micrófonos para que canten junto conmigo, todos enciendan sus micrófonos y listos para cantar a la cuenta de tres, una, dos, tres, buenos días, niños, cómo están, muy bien, este es, un saludo, ¿qué es un saludo? Palajados por ser¡ manitas enfrente y cantamos Estas manitas son maripositas que son para trabajar, manitas a trabajar y boquita a callar. Ahora sí, chicos, vamos a iniciar con esta clase. Todos prestamos muchísima atención. Y ahora viene nuestro tema de matemáticas. Todos ven bien, ¿verdad? Sí están viendo que está cambiando la pantallita. Creo que sí. Muy bien, chicos. Ahora dice, contemos y averigüemos el nuevo número. Primero vamos a recordar los numeritos que ya estuvimos trabajando, tanto los básicos como de la familia del 10. Así que como es Navidad, ya menos acerca, estamos en ese mes. Pues los números igual serán representativos a ese mes, por eso tienen igual esas formitas. Y vamos contando con nuestro micrófono apagado ahí en casita para que se entienda y escuchen muy, muy bien. Así que decimos cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estos son los números básicos. Es el número nueve. Es del cero al nueve. A partir de ahí, comenzamos nosotros a formar una familia que hasta el día de hoy estamos trabajando aún y sigue aumentando. ¿Cómo se llama esa familia? Dice, ahora se formará la familia de él. ¿Qué número es el que estamos formando su familia, chicos? ¿Cómo se llama ese número al que estamos formándole su familia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién quiere su participación? ¿Cómo se llama ese número al que le formamos su familia? Enciende su micrófono y participa para poder apuntarle sus puntos. ¿Cómo se llama? ¿De qué número le estamos formando? ¿Cuál? Uno. Cero. Uno. Uno. Del cero. Este número es el que estamos formando su familia. Inicia con uno. Uno. Pero, ¿cómo se llama ese número? Sí, es el que tiene uno y un cero. Pero juntos se llama. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Número diez. Perfecto. Esta familia es el número diez. Entonces, todos estos numeritos de esta familia, chicos, inician con el uno, tal y como ustedes me lo están diciendo. Entonces, ahora sí. A ver, chicos, no rayamos la pantallita. Voy a dejar de compartir. Y vuelvo a compartir porque ya la escribieron. No la rayamos. Porque si no va a llegar un momento en el que no se va a ver nada, ¿ok? Así que vamos a dejar de rayar nuestra pantallita. Ahora sí. Después del diez, empezamos a formar su familia, que viene el once, doce, trece, que este fue el último número que nosotros estuvimos trabajando. ¿Se acuerdan que hasta lo hicimos ahí con sus sopitas, con las pastas, lo estuvimos formando? Esta cantidad. Todos inician con el número uno y en lugar del cero se coloca uno, dos, tres. Entonces, este número que viene el nuevo, igual se sigue manteniendo el número uno. Pero en lugar del tres, chicos, ¿qué número va ahora? ¿Qué número irá? ¿Uno con cuál? Si se va el tres, ya no es uno con tres, es uno con... ¿Qué número sigue? Utilizamos cero, uno, dos, tres. ¿Con qué número será? ¿Con cuál será, chicos? Fuerte, el que vaya a participar, que lo diga fuerte. Matías, no se escucha tu micrófono, Matías. ¡Catorce! 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 Es el número catorce, que es uno con cuatro. Cuatro, Matías, creo que está fallando tu micrófono porque no te escuché. Sí veía que estabas, sí vi que estabas haciendo este, como que señas y querías hablar, pero no te escucho. Creo que a lo mejor está fallando tu micrófono. Entonces, es el uno con el cuatro, que junto se llama catorce. Este es el nuevo número que nosotros vamos a estar aprendiendo en esta clasecita. Ahí dice acá, el número catorce. Así como ya contamos del uno al trece, hace un momentito, ahora vamos a contar del uno, pero al número catorce, que es la nueva cantidad. Entonces, vamos a ir contando, chicos, de acuerdo a como vayan apareciendo aquí unos lapicitos. Entonces, contamos y decimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, y catorce. Aquí ya llegamos hasta el número catorce. Como les dije, es fácil tal vez irlo contando, irlo mencionando, igual identificarlo. Pero ahora vamos a escribirlo. Que en realidad escribir también es muy sencillo, porque ya sabemos escribir del uno al nueve. ¿Y qué es lo único que hacemos ahora? Es ir combinando estos números para formar nuevas cantidades, para formar nuevas cifras. En sí lo que cambia es el nombre al unirlos. Pero el saber trazarlo, ya sabemos trazar el uno y el cuatro. Sin embargo, vamos a ponerlo como evidencia en nuestra libretita. Y para eso agarren su libretita, una hoja que tengan limpia ahí en la libretita. Una hoja completamente limpia. Con nuestro lapicito, agarramos nuestro lapicito para poder escribir este número. Vamos a agarrar nuestro lapicito. Agarramos nuestro lapicito y nuestra libreta. Por cierto, Damián, vi que dejaste tu lapicera en el salón. La guardé. Cuando regresemos, te la entrego. Está en el salón. ¡Qué maleta! De nada, ahí se quedó. No te preocupes, no hay esa pensada que se te perdió. A ver, chicos, vamos a trazar entonces ahora sí el uno. Trazamos el número uno primero. Y ya sabemos que es una línea limpia. Hacemos una línea inclinadita. Hacemos una línea inclinadita. Acuérdense que ayer ustedes solitos trazaron sin necesidad de puntitos. Todos trazaron y acuérdense que lo hicieron muy bien. Eso quiere decir que sí lo saben hacer, solamente que a veces no quieren. Entonces, hoy todos lo van a hacer. Absolutamente todos los que fueron ayer, trazaron solitos. De hecho, si vieron sus papitos, la actividad en donde estaba ahí de Gagogú, esa es la que ustedes hicieron solos. Sin ningunos puntitos. Nadie, nadie utilizó puntitos. Así que ustedes lo van a hacer solitos, igual ahorita este trazo. Hacemos una línea inclinada y desde ahí arriba bajamos de manera vertical. De manera vertical. Una línea paradita. Este número, acuérdense que es un poquito grande para que se vea en la hoja. Vamos a ocupar toda la hojita. Hacemos una línea inclinada y después vertical. Y este viene siendo el número uno. Este viene siendo el número uno. ¿Ya está? Ahora vamos con el número cuatro, que igual ya lo saben trazar. Es una línea paradita. Trazamos el número cuatro. Una línea paradita. De donde llegué, chicos, voy a hacer una acostada. En donde llegué, hago una acostadita. Hago una acostadita. Y ahora me vuelvo a ir arriba. Subo mi lapicito sin trazar. Ahora sí. Lo apoyo. Y voy a bajar. Voy a hacer una línea derechita, derechita, derechita. Y va a pasar hasta la línea acostada. La van a pasar. No se detenga. Pásenlo. Que lo pasen. Y ese es el trazo del número cuatro. Ya trazamos el uno y el cuatro, que juntos se llaman catorce. Espero que todos lo estén haciendo. Espero que todos lo estén haciendo. Porque ya les dije que Santa tiene ojos en todos lados. Y él está viendo quién está trabajando y quién no. Así que espero que todos estén trabajando y estén haciendo su actividad. Por lo que veo aquí, sí están escribiendo. ¡Listos! Ya terminamos con el número catorce. Uno es inclinadito y para abajo. Y el cuatro, línea paradita, acostada. Y una línea paradita, pero más larga. Ese es el trazo del número catorce. Así que eso es lo que vamos a realizar. Esta sería nuestra primera actividad. Ahora, chicos, ya contamos, ya trazamos hasta el número catorce, pero es muy, muy importante, como les dije, ir reforzando todos los demás números que ya habíamos conocido. No solo se trata en que voy a conocer más números, voy a conocer más números. No. Sino que cada vez que se vayan conociendo más números, igual va a llegar un momento en el que tengo que recordar todos los que ya vi para ver si puedo seguir avanzando y a la vez nos voy reforzando mucho más. Para esto vamos a reforzar en esta actividad la familia del número diez. En esta actividad solo aparecen números que forman parte de la familia del diez. Va a haber otra actividad en donde van a aparecer los números básicos. Esta actividad es la que forma parte de la familia del número diez. Y en esta también va a estar incluida la nueva cantidad que acabamos de aprender. Ahora sí, chicos, voy a estar pidiendo la participación para que vayan contando junto conmigo, que me vayan ayudando, porque aquí hay unas preguntitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas preguntas, chicos? Tenemos que ir contestando cada una de ellas, pero ¿cómo lo vamos a contestar? Aquí hay unas preguntitas que me piden contar, porque estamos en esta clase de matemáticas. Me piden contar y una vez de que contemos, el número o la respuesta irá adentro del cuadrito que está a un lado de la pregunta. Son tres apartados. En este apartado hay dos preguntas. Aquí hay otra y está la última. Son cuatro preguntitas. Así que voy a ver quién me va a ayudar por aquí a contar. Solo el nombre de la persona que yo mencione va a encender su micrófono. Si no les dije su nombre, hay otra actividad en la que pueden participar. Solo uno enciende su micrófono a la vez para no confundirnos. Así que vamos a empezar. Vamos a ver. ¿Me va a ayudar? Ricardo, Ricardo, buenos días, Ricardo. ¿Me puedes ayudar con la primera pregunta? La pregunta dice, ¿cuántos patos hay? ¿Cuántos patos hay, Ricardo? Ve contando conmigo, Ricardo. Contamos. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. ¿Y esta? Diez, once. Once. Muy bien. Entonces, en la pregunta donde dice, ¿cuántos patos hay? ¿Qué número vamos a poner, Ricardo? Once. Muy bien. El número once, que es el número once. Uno con uno. El once es uno con uno. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Entonces, ahí colocamos el uno con el uno. Número once. ¿Cuántos patos hay? Ahora me va a ayudar Ángel. Buenos días, Ángelito. ¿Me puedes ayudar, por favor? Tu pregunta dice, ¿cuántos juncos hay que son como estas matitas que están aquí alrededor del estanque? Vamos a contar, Ángel. Vayan viendo la presentación para que vayan contando. No solo cuenten. Cuando yo les vaya mencionando, lo vaya apuntando, lo van diciendo para no confundirnos. Contamos, Ángel. Uno. Creo que está fallando tu micrófono, Ángel. No te entiendo. A ver, Ángel, lo que vamos a hacer contigo, cuéntalos y me dices cuántos contaste y ya después yo los verifico aquí. Cuéntalos en tu librito porque creo que está fallando tu audio. No se entiende. Cuéntalos en tu librito. ¿Cuántos contaste, Ángel? Doce. ¿Sí o no, Ángel? ¿Qué número me estás diciendo? Es que no se entiende. Doce, me dijiste. A ver, voy a verificar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, Ángel, excelente, perfecto. Entonces, vamos a poner aquí el número doce. Y este número doce, chicos, es el número uno con dos. Uno con dos se forma doce. Uno con dos se forma doce. Eso es lo que vamos a escribir. Ahora necesito la ayuda de alguien más para la siguiente parte. Para este me va a ayudar Sofí. Buenos días, Sofí. ¿Me puedes ayudar, Sofí? Sí, tu pregunta dice, ¿cuántas abejas hay? Vamos a contar, Sofí. ¿Cuántas abejas? Uno, dos, tres, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No, mira, te falta. Nos faltan después de diez. Diez, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez, once, once, catorce, chisquitos de pinche más. Once, mira, tenemos diez, once, doce, 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 trece, catorce, catorce. Mira, mira, Sofí, mira cuáles te estoy señalando para que no sigas contando. Dale, cuenta conmigo despacio. Cuando yo avance la flechita, lo cuentas. Contamos. Uno, dos, diez, cuatro y cinco. Cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y dos, diez, cuatro, cinco, catorce, once, catorce, doce y diece. Trece, entonces, ¿cuántas abejitas tenemos, Sofí? Una, dos. ¿Cuántas dijimos de último? ¿Qué número dijimos de último? Trece. Diece. Trece, muy bien. El número trece. Y trece se escribe uno con tres. Trece. Ese número es el que vamos a colocar. El uno con el tres. Vamos a colocarlo. El uno con el tres. Muy bien. Vamos a pedirle a alguien más ahora que me ayude. Vamos a pasar ahora por aquí a ver quién está por acá para que me pueda ayudar. Matías. Matías, ayúdame con la última pregunta. Dice, ¿cuántas hormigas hay? Cuenta conmigo, Matías. Contamos. Uno, dos. Matías, es que no suena tu audio. No te escucho nada. No te escucho nada. Matías. ¿Qué será? Está pasando con tu audio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce, diez, catorce, once, once, doce, trece, trece. Trece, trece, ¿te falta uno? El último es el de hoy. El número de hoy. ¡Catorce! ¿Cómo? Catorce. ¡Catorce! Catorce. El número de hoy es catorce. Entonces aquí hay catorce hormigas. Recordemos que después de nueve sigue la familia, diez, once, doce, trece, catorce. Por eso estamos reforzando igual la familia para que cada vez se nos vaya quedando mucho más. Vieron, porque si solamente se incluyen más numeritos, luego se nos olvidan los que ya vimos. Por eso hay que ir reforzándolos. Por eso son estas actividades no solo de aprender más y más, sino también de ir reforzando los que ya vimos. Ya todos tenemos entonces aquí estos números anotaditos y en esta actividad reforzamos la familia del diez, los que ya conocemos que es once, doce, trece, catorce. Repetimos ahí en casita, después está diez, once, doce, trece, catorce. Repitan ahí en casita una vez más a partir de diez. Diez, once, doce, trece, catorce. Vamos a ir reforzándolo muchísimo más igual en el salón para que no se les olvide, ¿Oyeron? Ahora sí, chicos, ya reforzamos estos números que son los más grandes, que vienen siendo de la familia. Vamos a pasar a nuestra otra actividad que igual refuerza los números, pero estos números, esta actividad ya no refuerza los números de la familia, sino que refuerza los números básicos. Por eso están aquí y dicen, coloque el número que se encuentra antes y después del indicado. Aquí tenemos unos numeritos. Tenemos al tres, al nueve, al uno y al cinco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De lado izquierdo vamos a colocar el número que mencionamos antes de llegar al tres, antes del nueve, antes del uno y antes del cinco. Y del lado derecho anotaremos el número que decimos después. Vamos a hacerlo todos juntos para que no se vayan a confundir. ¿Oyeron? Aquí es quien quiera ganarse su participación, enciende su micrófono y dice la respuesta. Vamos observando y vayan contando. Acuérdense que para que ustedes puedan aprender en la clase de matemáticas, tenemos que ir contando. Si solamente me quedo sentadito esperando que me digan la respuesta, es imposible que yo pueda aprender. Tengo que poner de mi parte igual en ir contando, ir intentándolo y si me confundo no pasa absolutamente nada. Lo vuelvo a intentar, lo hacemos todos juntos o ya escucho la respuesta correcta, pero por lo menos hice el esfuerzo de decir algo. ¿Oyeron? Así que aquí nadie va a decir que si está mal o nos vamos a burlar. Nadie. Todos vamos a aprender juntos. Dos. Así que vamos a empezar. A ver chicos, el primer número es el tres. ¿Qué número mencionan antes del tres? A ver, voy a contar. Cero, uno, dos, tres. ¿Qué número dije antes de llegar al tres? ¿Qué número dije antes de llegar al tres? Entonces, el número dos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Dije el número dos. Entonces, del lado donde dice antes, voy a colocar el número dos. El número dos. Coloquen el número dos. Intenten escribirlo. Sé que sí pueden, sin puntitos, sin puntitos. Ustedes pueden. Ahora, chicos, ya tenemos dos, tres. ¿Qué número va después? Ya tengo dos, tres. ¡Otro! ¿Cuál? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Muy bien, excelente. ¡Cuatro! Entonces, voy a colocar el número cuatro. Coloco el número cuatro. Paso con el siguiente número. Este número se llama nueve. Voy a contar hasta el nueve. Y presten atención qué número voy a decir antes del nueve. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué número dije antes del nueve? ¿Qué número dije? ¡Ocho! Muy bien, el número ocho. Entonces, vamos a colocar el número ocho. Es el que tiene dos bolitas. Sí, la línea de acá. El número ocho es el que tiene dos bolitas. Uno arriba, uno abajo. Está realizando tu actividad, Alejandro. Ya escribiste el número ocho, Alejandro. Acuérdate de lo que hablamos de Santa. Te están viendo, a todos los están viendo. Y creo que todos quieren regalitos. Así que todos vamos a prestar atención. Muy bien, chicos. Ahora ya tenemos ocho, nueve. ¿Qué sigue? Ocho, nueve. Cuatro, nueve. Cuatro, nueve. Cuatro, nueve. Excelente, diez. Vamos a escribir el número diez. El número diez es el uno con el cero. Diez, uno con cero. Número diez. Lo escribimos. Escribimos el número diez. Cuatro, nueve. Ya está. Pasamos al siguiente. Este está súper fácil. Ni voy a contar porque solamente ese número voy a decir. Es el número uno. ¿Qué número es el que está antes del uno? Es el número que no tiene valor. ¿Cómo se llama ese número, chicos? Es el que no tiene valor. Cero. El cero. Muy bien. Excelente. Entonces, colocamos antes el número cero. Coloquen el número cero. Colocamos el número cero. ¿Ya está? Ahora ya tengo cero. Uno. Sigue. Cero. Uno. Dos. Tres. Dos. Muy bien. Excelente. Dos. Voy a colocar el número dos. Ya saben cómo escribir el número dos. Y así ya está completo. Cero. Uno. Dos. Solo nos falta uno más. Solo me falta uno más. Ya escribimos el número dos. Pasamos al último. En donde está el número cinco. Escuchen. Voy a contar. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué número dije antes de llegar al cinco? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Muy bien. Entonces, voy a colocar el número cuatro. Coloquen el número cuatro. Colocamos el número cuatro. Vamos escribiéndolo. Vamos escribiéndolo. Número cuatro. ¿Ya está? Número cuatro. Muy bien. Vamos a ver si todos ya lo escribieron. Número cuatro. ¿Lista, Regi? Ya escribiste tu número cuatro. ¿Ya está, Regi? El cuatro, Regi, ¿ya está? Escríbelo, Regi. Si no lo escribiste, lo escribes. El número cuatro. Número cuatro. Por aquí. Mi nena ya está. Muy bien. Excelente. Vamos a pasar al último. Solo nos falta un número. Tenemos cuatro. Cinco. Sigue. ¿Qué sigue? Seis. Seis. Muy bien. En el número seis. Hacen una bolita y su piecito para arriba. Una bolita y el piecito para arriba. Así van a ser el número seis. Bolita y el piecito para arriba. Número seis. Espero que todos hayan terminado su actividad. Porque recuerden que Santa a todos los está viendo. A todos los ve. Y el que no tenga lista su actividad. Que no lo tenga completa. Completa. No le van a poder traer premio. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Pues aquí reforzamos los números básicos. Y en el anterior, la familia del diez. Entonces, chicos, pues así terminamos nuestra clase de hoy. Y me dicen, eres genial. Felicidades. Aquí los vienen a felicitar a todos ustedes por hacer muy, muy bien su actividad. Espero que todos lo hayan colocado sin necesidad de poner puntitos o algo. Así como trabajaron ayer. Ayer vieron que los felicité porque todos lo hicieron sin puntitos. Todos se sentaron a hacer su tarea. Y así quiero que lo realicen tanto en la escuelita como en casa. En los dos lugares debemos trabajar de la misma manera. Debemos de trabajar bien. Bien, ahora vamos a tomarnos la fotito, chicos. Y va a ser en donde aparecen los patitos, las abejitas. Porque en esa aparece el número 14 que vimos. Ya que realizaron el día de hoy. Muy bien, chicos. Pues cuídense muchísimo. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego, chicos. Cuídense. Cuídate, Matías. Cuídate, Michelle. Alejandro. Daniel. Adiós, adiós, adiós. Belén. Ricardo. Sofi. Regi. Cuídense. Disfruten. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.